Estamos muy cansados, parece una carga pesada Lleva vida privada, la fama cada día pesa más Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida Quiero una aventura en la que podamos soñar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelves cualquier cosa, vuelve a ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Olvides todo ritmo, en esta discoteca no se puede parar Los chicos y las chicas queremos que la vida nos dé algo más Queremos ser más libres, queremos que las fans nos comprendan Si alguna de ellas quiere, vuelve a venir a volar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelves cualquier cosa, vuelve a ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, la aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida Quiero sentir una aventura en la que podamos soñar Ven, ven a volar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelves cualquier cosa, vuelve a ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Ven a volar, vamos a volar Cuando vuelves cualquier cosa, vuelve a ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Ven a volar, vamos a volar Cuando vuelves cualquier cosa, vuelve a ocurrir a tu alrededor A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Ay, tú te imaginas A todo el mundo boca abajo, andando con las manos Con el sombrero en los pies, tú te imaginas Una ballera de pelo largo, tocando en la guitarra Con la canción de los roniscos Solo tienes que pensar, solamente lograrás Que las cosas sean así, divertidas para ti Por tu imaginación, y apretando la nariz Esto puede ser verdad, y te puede hacer feliz Tú eres feliz Cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sábio Tú eres feliz Cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sábio Tú te imaginas Tú te imaginas Una hamburguesa que te saluda Que da unos buenos días Y sonriendo te dice adiós Tú te imaginas Una piscina de espaguetis Una piscina de espaguetis Con mucho tomate Ahora bastante para los dos Solo tienes que pensar Con la mente lograrás Que las cosas sean así, divertidas para ti Por tu imaginación, y apretando la nariz Esto puede ser verdad, y te puede hacer feliz Tú eres feliz Cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sábio Tú eres feliz Cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sábio Solo tienes que pensar Que con la mente lograrás Que las cosas sean así, divertidas para ti Con tu imaginación, y apretando la nariz Esto puede ser verdad, y te puede hacer feliz Tú eres feliz Cuando consigues que tu mente sea feliz Aunque te caiga el sábio ¡Gracias! 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 Justo! ¿Vienes para aquí a ver la énormément? Porque vamos a... Esto no sanar nadie Vamos! Ok, voy con ella Deje, deje, déje, déje… Ahora veretve aquí No lo hagas eso. Dio Amar, briga por ellos. Es triplante. Es triplante, no te olvides. Cuidado, este es el amor de mi vida. Yo le digo para ella, mi amiga le digo para ella. Para mi madre, mi hija y él. Las tres mujeres de mi vida. Para él y para mi madre. ¿Qué es esto? Una bomba. No, no es una bomba, no. No, no es una bomba. No, no es una bomba. No, no es una bomba. Mira la bomba. Es un beso. Es un beso. Es un beso. Me va a despertar mi amiga. Era una chaconesa. Estaba todo emocionado cantando para ella. Ay, gracias. De que no se va a despertar. Es un beso. Me va a despertar. Me va a despertar. De la misma forma sin decir. Por tu, que vuelvas a esta virtud. Por tu, que vuelvas a esta virtud. Por tu, en tu, en tu honor. Si a la libertad nadie se destino a su amor, a su amor Es la pecuna de cartilero, que es la que está de la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa la vida Ella es solo soledad y silencio, no más regresa la vida